¿Qué es la crónica de una muerte anuncia? ¿Qué es el gran hallazgo que la movió a escribir la crónica de una muerte anuncia? Pues bueno, me encontré en esos archivos de la Universidad de Austin, en el Harry Ramson Center, con un manuscrito que era el penúltimo manuscrito antes del manuscrito final de Crónica de una muerte anuncia, en el cual él contaba, tenía un epílogo en el que contaba una versión del final de la novela muy sugerente. Él decía que no había podido escribir la novela, a pesar de que llevaba 27 años recogiendo las piezas del evento original que ocurrió en 1951, en el que había muerto un amigo cercano de García Márquez, Cayetano Gentile, y aunque él había estado tratando de compilar esa historia, no había podido encontrar el final, hasta que se encuentra con un amigo de él, Álvaro Cepeda Samudio, el escritor, según dice en el epílogo, y él le cuenta que los esposos de la historia original habían regresado juntos. No sé si se acordarán que en Crónica de una muerte anunciada, la mujer... Echemos un poquito el cuento para que la mujer de vuelta... Es la historia de este hombre, la muerte anunciada es la historia de este hombre que es asesinado porque es acusado de ser quien desfloró a esta esposa que ha sido devuelta después de la noche de bodas por el marido cuando se da cuenta de que ella no era virgen, y quienes lo matan son los hermanos de la mujer. Entonces, pero además de eso en Crónica de una muerte anunciada nos cuentan esta historia de que después de que el esposo la abandona y que ocurre el asesinato y todo esto, muchos años después los esposos regresan juntos. Y lo que decía García Márquez, que le había contado Álvaro Cepeda Samudio, era precisamente eso, que los esposos de la realidad habían vuelto juntos. Entonces, yo leí eso y a mí me pareció que era difícilmente creíble, o sea, honestamente ni siquiera en la novela me parecía verosímil, pero bueno, es García Márquez y uno lo escucha y como que, ajá, es García Márquez, ¿no? Pero bueno, pero cuando lo dijo en el epílogo yo dije, caramba, ¿será que esto puede ser verdad? Y esa es como la gran pregunta que me mueve. Además decía él en ese epílogo que cuando él se da cuenta de que los esposos regresaron, entiende que lo que él creía que era la historia de un crimen atroz era en realidad la historia secreta de un amor terrible. Y ese es el origen del título del libro, ¿sí? Ese es el origen del título. Yo me pongo a buscar entonces las pistas detrás de esta historia de los esposos, la historia de amor detrás de la novela, la historia secreta del amor terrible, y me encuentro con la mujer real detrás de la novela, la esposa que fue de vuelta. Que ese es el eje de la historia, finalmente, Margarita Chica. Es el eje de mi propia historia, Margarita Chica. Es la realidad, Ángela Vicario, en la novela. Cuando uno lee el libro de Nadia uno encuentra varias tragedias en la vida de Margarita. La primera es la que vivió la noche en que fue de vuelta porque no era virgen. La segunda es cuando se publica la novela. Pero la tercera es cuando una revista publica su nombre real. Ese es el infierno. ¿Cómo rompe la vida de Margarita esa publicación? Pues bueno, para empezar, la publicación de la novela, pues bueno, para empezar, por supuesto, el hecho de haber sido de vuelta, trajo pues la vergüenza, el oprobio. Sí, los hermanos son esculpados como inocentes, pero de todas formas pueden imaginarse pues el golpe que había sido para esa familia de haber tenido que vivir esa historia tan horrible, ¿no? Sin embargo, ella se va a vivir su vida en Cincelejo y allí se hace un nombre, logra desprenderse, digamos, de la tragedia original, se convierte en una costurera, bordaba, eso también es la razón de la portada del libro, se hizo una gran bordadora de, entre otras cosas, vestidos de novia, eso lo dice la novela y de hecho es real a pesar de lo irónico que resulte, ¿no? Entonces, está, digamos, viviendo su vida normal y de pronto pues sale la novela de García Márquez. Entonces, parte de lo que hago también es contar el tamaño lanzamiento que eso fue, o sea, estamos hablando de... Era un hombre consagrado aunque no se haya ganado el novela. No, y además, exacto, eran más de un millón de copias, eso fue lanzado en cuatro ciudades al mismo tiempo, eso fue un, de verdad, un lanzamiento apoteósico. Entonces, está el lanzamiento de una novela en la que se cuenta su historia, pero además de eso, al día siguiente sale este artículo en el cual se daban los datos de los reales. Bueno, exactos es lo que el artículo se atribuye. No, exactos, digo los nombres. Exactos, sí, exactamente. Entonces, hay una tabla en donde mostraban los personajes reales y los personajes ficticios. Entonces, en una de las anécdotas que más recuerdo que me cuentan, se habla de que los periodistas la acosaban tanto que uno de ellos se le vuela por la paredilla del patio, ¿sí?, para pedirle una entrevista. Y al principio ya se retrae y trata, pues, ahí no entra, los vecinos me contaban, ahí no entra ni sale nadie, ya contraída completamente, hasta que cuando se da cuenta de que esto ya no tiene reverso y de que ha sido, pero difamada, de una manera atroz, decide dar una entrevista. Y esa entrevista es como el segundo gran pilar de mi trabajo porque yo cuando encuentro esa entrevista y leo lo que ella dijo, yo quedé muy impactada, no solamente... Yo, por ejemplo, no conocía esa entrevista y es maravillosa. Lo que ella dice ahí es... Claro, pero es que además a mí me parece increíble que no lo conocieras tú ni nadie porque es que está publicada dentro de una secuencia de artículos que se publican en El Espectador. Es decir, que esa entrevista se leyó. ¿Por qué no se realmente consideró ese punto de vista? ¿Por qué en la larga secuencia de exposición en los medios de esta historia, en donde hubo cantidades de documentales, de reportajes, escritos, visuales, lo que quiera, no se vuelva a citar ese testimonio, ¿no? Entonces parte de lo que yo hago es explorar ese olvido. Nadia, aquí hay un mea culpa como lector, un mea culpa como periodista también, porque nos centramos en la historia de Bayardo San Román como si él fuera la víctima. ¿Por qué pasó eso? De pronto, de alguna manera, en la novela, un poco la víctima que se presenta, y aparte, obviamente, de Cayetano Gentile, de Santiago Nazar, del muerto, parece ser Bayardo San Román, porque la mujer con la que casó no era virgen. Pues mira, esa es una de las cosas que yo también exploro, ¿no? O sea, hoy nos resultaría absurdo que un hombre que además tenía, al parecer, una mujer y dos hijos antes de casarse con la esposa a la que devolvió por no ser virgen, resultara siendo la víctima del asunto. Pero a lo largo de todas estas décadas, desde la publicación de la novela hasta acá, que estamos hablando de cuatro décadas, él aparece y reaparece una y otra vez contando esa historia como si él fue, básicamente, el mártir. Me acuerdo que en una de las entrevistas, él mismo incluso lo dice, dice como que ella va por ahí pensando que es la mártir, pero no, el mártir soy yo, ¿sí? Pero sí, en eso nos ayuda mucho para contestar tu pregunta. Yo tengo que decir que no es solo culpa de los lectores, es también culpa de la novela. Una de las cosas que yo exploro es qué es lo que hace narrativamente García Márquez para que leamos de ciertas maneras con más intensidad que con otras formas posibles. Yo quiero leer un fragmentico pequeño porque me parece que en ese fragmentico lo que recoge la investigadora es que todos abusaron de Margarita, todos. Dice, pues tanto el hombre que tomó su virginidad como el que devolvió a Margarita, tanto los hermanos que cobraron su deshonra como el autor que le atribuyó un amante secreto y le inventó un final feliz, actuaron en nombre del amor, de esa terrible forma de amar que resulta de la obsesión por el control propio de la masculinidad tradicional. Esto es un tema de patriarcado, esto es un tema de machismo, que es otra exploración que hace nadie acá y es hoy, hoy estamos enfrentados a lo mismo. Esto no ha cambiado de alguna manera. ¿Cómo lo viven hoy? Pues mira, esa es la otra razón del título de Crónica de un amor terrible, ¿cierto? Cada uno de estos amores son de alguna forma amores terribles y los pensamos en esa idea del amor como una relación que justifica la subordinación básicamente de las mujeres ante los hombres, aunque no solamente así. Entonces, a mí me interesa mucho explorar eso, la violencia que viene del hecho de que el amor se entienda como una relación de poder, las diferentes formas de violencia de las que ella es víctima, pero también como eso se extiende a una cantidad de violencias que siguen enmascarándose hoy día o que se siguen justificando en nombre del amor. Entonces, ese es como otro de mis grandes temas. La violencia íntima, la llamo yo, que es todas estas expresiones que se justifican como amorosas y que por supuesto dan lugar a crímenes atroces que nos acosan todos los días en este país y en toda Latinoamérica, por no decir todo el mundo. Nosotros tenemos unos índices terribles de feminicidio y esos índices están ligados y están justificados y explicados no solamente para el que lo actúa, sino además por todos los medios que lo reciben, incluso los funcionarios que tendrían que estar poniendo la ley al servicio de la defensa de las mujeres todavía están marcados por una visión del amor que justifica la expresión violenta. Entonces, ese tema me interesa mucho y ese es el tema que también exploro en este libro. Cuando uno lee la novela y cuando lee también, obviamente, yo tuve que repasar a la crónica una muerte anunciada. Eso era una necesidad. Uno encuentra en la entrevista que concedió al espectador y lo que encuentra uno en la novela todos los desmentidos que hace ella. Es decir, desmentidos que son además muy delicados, como por ejemplo el engaño que supuestamente sufrió Bayardo San Román, Miguel Reyes Palencia, cuando le dicen échele merquiolate a la sábana para fingir la virginidad. Todos esos desmentidos son finalmente parte también de la tragedia, Margarita. Así es, le dijeron unas cosas terribles, le dijeron muchas cosas que no estaban basadas en la realidad. Hubo un amarillismo muy fuerte, ¿no? Era como... Y encima de todo, pues estamos hablando de este hombre que como tú dijiste ya era consagrado y además de alguna manera construye esta visión dentro de la novela del reportero honesto, no creíble y que con eso de alguna forma plasma incluso lo que es ficción como si fuera real. uno como lector le cree a ese narrador, ¿no? Y al creerle a ese narrador que está desmintiendo permanentemente lo que dice el personaje basado en Margarita, eso se extiende al hecho de que a Margarita no se le crea. Yo, por ejemplo, una de las cosas que cuento es que ella pone la demanda contra la revista que publica todo esto y que la declaración de García Márquez, aunque ella pone la demanda en 1981, la declaración de García Márquez se la toman en 1983. Para entonces García Márquez ya es premio Nobel. Entonces uno ve la declaración de García Márquez y eso es un párrafo en el que básicamente no dice gran cosa y no hay ni siquiera preguntas de seguimiento. Pero ¿quién se iba a poner en ese momento a realmente cuestionar la palabra de ese señor cuando además la persona que lo estaba cuestionando era una mujer a la que todo el mundo daba por mentirosa? Es terrible lo que le pasa. Yo quisiera pedirle a Nadia que me leyera un párrafo muy pequeño que me pareció como la sustancia de la historia. La página 215 yo te voy a pedir acá. Acá donde empiezas tú tuvimos la suerte de haber crecido hasta donde terminamos aquí. Sí, esto es en el capítulo final donde yo trato de conectar se llama la crónica de una historia sentimental Margarita y yo y estoy tratando de conectar la historia de Margarita con las mujeres de nuestro tiempo y bueno, doy ese contexto para explicar por qué. Ojalá logremos oírlo bien porque está muy complicada la cosa. La experiencia habría de probarnos a mí y a mis amigas que aquellas rupturas no eran el fin del mundo ni del amor porque después de todo tuvimos la suerte de no haber crecido en la misma época que Margarita Chica. Sin embargo, lejos estamos de superar los milenios de patriarcado que se activaron sobre el cuerpo de esa mujer que se siguen activando sobre nuestra piel corazón y psique cuando amamos y somos rechazadas desplazadas maltratadas o reemplazadas entre comillas o cuando nuestra negativa a tolerar amores abusivos nos enfrenta a la soledad. A mí me parece que ahí está la sustancia del ensayo y yo quisiera preguntarle para terminar Nadia es cómo resistir a todas esas formas de violencia que están finalmente como respaldadas por el amor. ¿Cómo resistir? Pues mira, eso yo creo que es mi invitación al lector y lectoras y lectores a que para empezar podamos distinguir las fuerzas que nos hacen cómplices de esas formas abusivas de amar. Yo no sé si puedo proveer una fórmula para resistirlas o para subvertirlas pero como me dijo una estudiante recientemente sobre otro asunto como yo toda la vida he experimentado estas fuerzas pero ahora puedo nombrarlas y ya lo nombraba como un momento en el que tú comienzas a tomar agencia en la capacidad de desprenderte de eso. Eso es más lo que yo estoy promoviendo aquí. Alguien me decía que hay una invitación casi a que cada lector escriba su último capítulo que es ese capítulo donde yo invito a la revisión de nuestra educación sentimental y a cómo esa educación sentimental se expresa en nuestras propias relaciones amorosas. Entonces no puedo decirte cuál va a ser el camino de cada lector pero espero que el libro sea un instrumento para iluminar cómo seguimos implicados en esta forma de amor abusiva cómo seguimos implicados en a través del amor las relaciones patriarcales machistas violentas de nuestra sociedad y a partir de eso que cada quien encuentre la forma de liberarse de ello. Nadia muchas gracias y entonces la invitación es a leer crónica de un amor terrible que es finalmente una historia analítica un ensayo profundo sobre crónica de una muerte denunciada casi que la historia que nos debía o que nos quedó debiendo Gabriel García Márquez muchas gracias gracias a ti gracias a la audiencia y gracias a los lectores también